Como un canto levanta la noche Añoranzas que vienen y van Encendiendo el violín de los brillos Junto al cerco de la soledad Encendiendo el violín de los brillos Junto al cerco de la soledad Y la luna en el lomo del río Con la espuma se corre a jugar Y unas coplas de viejas vidallas Por la orilla y ya se oyen llorar Salabrina, ay Salabrina Quise verte otra vez Se luchando que allá en los bañados Se mojaba contento los pies Se luchando que allá en los bañados Se mojaba contento los pies Cuando el sol con su magia y arena Florecido de oro en tus cal El que es prima rompiendo el silencio Sobre amargos senderos de sal El que es prima rompiendo el silencio Sobre amargos senderos de sal Con estrellas y voces lejanas La esperanza a la noche es su adiós Y la ausencia revive la pena Que sea dueña del viejo cantor Salabrina, ay Salabrina Quisiera verte otra vez Ser el chango que allá en los bañados Se mojaba contento los pies Se luchando que allá en los bañados Se mojaba contento los pies